en un nuevo capítulo y estamos acá con extinction gente el nuevo dlc estaba acá mejorando mi personaje no mejoré nada color de pelo ojos y la piel y después se cae el nomás no vamos a aparecer el primer movimiento ya no vamos a esperar nada vamos a aparecer de una a ver qué parece si me escuchan que hablo medio bajo es porque estoy grabando muy de tarde y están todos durmiendo acá literalmente y yo soy el único acá despierto no ahí puedo ver un rom que está dando vuelta bien ok vamos a estar ahí hay un montón de estoy viendo tech hay animales tech por ahí de colores encima me hay uno eso que vimos en el trailer bueno vamos a ver qué ok bien 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 vamos a juntar un poquito de vallas que seguro que vamos a necesitar sube un nivelitos es importante en subir niveles está por dos el servidor este a por cierto eres un servidor que yo alquile con un amigo así que lo voy a dejar en la descripción el nombre del servidor para que lo que quiera entrar puede entrar tranquilamente hay muchos bichos cada vez se me hace mucho bicho peligroso se me hace allá había una araña por ahí veo una araña de un tech por ahí allá arriba mira ya hay un texto de lo que está con el voz mira final del juego acá tomamos un poco de agua bien bien tranquilo está bueno el mapa me gusta no vi nada yo esto es mi primera primera impresión como si cómo se iría mi primer contacto sería no con el mapa no vi nada creo que son lo único que fue el último trailer que sacaron pues igual me spoile todo con ese pero pero aparte eso no vi nada no sé cómo se también nos vino nada no sé qué hay en el mapa porque no mostraron mucho tampoco en el mapa a ver vamos a seguir agarrando unas partes de valleta acá primero puedo ver cristales ahí que no sé si se podrán picar eso vamos a agarrar primero un poco acá vamos a quedarnos acá mira hay un hay un hay un texto que dan vueltas a ver vamos a subir nivel se mueve bastante bien de nivel vamos a ver velocidad bien vamos a aprender todo esto el servidor te deja poner todo lo puse para que te aprenda todos los engramas así que va a estar bastante bien para digamos para estar aprendiendo todo no ok cambiar un poquito la configuración parece está bien está bien veo un pájaro por ahí todo lo de dar que siempre eso es lo único acá hay un cosa nueva que es esto que es esto city terminal terminal de ciudad mira dice apá el cauto acá puede ser los dron mira los scout y esto qué es en hable en forcer no sé qué es el enforcer acá tengo para ser de tegrama elementos kraftea elementos no sé qué será eso tampoco todo nuevo a ver que esto no es nada no no es nada viene no va a ser muy largo tampoco este vídeo para poder subirlo lo más rápido posible solamente va a ser un poquito acá empezando no vistiéndonos un poco y tratando de ser una especie de mini casa aunque sea ahí puedo ver uno de esos que comen insectos es que no sé dónde ir gente lo que bueno y lo que lo lo único que bueno que veo es que hay muchas peteras y es como una ciudad no mira es una ciudad mira tienen y hasta luces tienen acá me gustaría subir un poco más arriba para quedarme por ahí voy a hacer una especie de a ver esto esto y esto es que pide baja bien vamos a picar algún arbolito para acá cerca y bueno esto como saben ya saben este es un comienzo el principio del juego esto es muy lento primero vamos a ver vamos bien ya estamos vestidos a ver el servidor lo administra un amigo el servidor lo administran yo no tengo la administración pero pueden entrar tranquilamente ya les repito bien acá vamos acá un poquito de página ahí vamos bien y ese a ver no son parece que no son malos los drones ahí veo un drone no me hacen nada al parecer por ahora dan vuelta sobre mí esos días tenemos un pico ya estamos armados ya estamos armados vamos a subir un poco más de vida tenemos más cosas para aprender bien pero nada nuevo ok ok vamos a hacer algo a ver hay muchos niveles parece no me deja subir tranquilo bien vamos a juntar un poquito más de uff lagazo mal ahí supongo que van a haber muchos lagazos en esta partida por el tema de de que están como utilizando todavía el juego no sé cuánto tiempo voy a grabar yo calculo que grabaré unos 20-30 minutos por ahí ya veo un tequestego veo una araña me gusta que hay muchos peteras por acá me gusta eso que hay muchos peteras eso no va a servir no veo piedra acá veo piedra bien 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 esto piedra parece un hacha bien 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 un par de lanza tres lancitas bien ya estamos me agarró una telaraña una araña más gente una araña me matan me matan corre rápido rápido no me matan gente primera muerte primera muerte corre corre pero sí estoy corriendo ya estás morí gente primera muerte en argente primera muerte en extinction bien vamos a aparecer en otra zona a ver si hay una zona mejor a ver acá central este a ver ahí siempre que es más tranquilo esta zona no importa que haya perdido las cosas acá hay un dilo bien hay peteras que me gustan esos cristales no sé que son no tengo no tengo para poder picarlo pero ya voy a juntar a ver ok gente tengo acá ya he hecho una chita tengo lanza una aunque sea y tengo este que me da fragmento de gema verde gema verde cristal bueno curioso pensé que me daba otra cosa gema verde pero lo curioso es que me da gema verde pero no tengo para desbloquear las cosas del a ver tengo del scorcher ve tengo bloqueadas las cosas del scorcher o las cosas del aberration también tengo todo bloqueado me da gema verde no sé si serviría para algo después la verdad no lo tengo ni idea aquí hay un petera ¿qué nivel es? 108 wow mira acá tenemos una especie de mini jaula podemos usarla para casa ¿no? acá se puede hacer esto bien mira ahí hay una especie de lagartija metálica no sé si era en agresivo eso o es pasivo vamos a enfrentarnos a él a ver qué pasa acercarnos no enfrentarnos es agresivo salvaje enforcer nivel 20 es pasivo no me ataca o sea que si yo no lo ataco no me va a atacar bien eso me gusta gente ahí veo algo medio raro a ver ahí estoy subiendo para arriba hay una especie de micro raptor ahí no me gusta eso se puede subir para arriba muy fácilmente parece hay que buscar la vuelta no me va a ver el micro raptor ese me va a matar no quiero morir vamos a ir por ahí a la mierda me hice daño ahí hay algo nuevo no hay ninguna no hay ninguna verdura nueva al parecer esas plantas son nuevas nunca las vi en arc me estoy acercando a este pero no hay nada no lo puedo no puedo verlo qué pasa si rompo la piedra lo voy a molestar y me va a cagar piña mierda la piedra infinita esta ah pues bueno quedó ahí un pequeño lagazo me pegó ahí al parecer no ataca es pasivo este está vivo porque me salta ahí que está salvaje en forcer nivel 20 ok vamos a dejarlo tranquilo ese ok gente estamos acá parece que podemos salir del exterior no sé por qué pero podemos salir del exterior pero salgo para ahí miren tengo me puse un skin y me da como hambre o incrementa la la consumición de comida y hay muchos corruptos por acá mira mira ahí ve ahí me incrementa la consumición y empiezan a haber corruptos por todo lado ven ahí hay corruptos hasta hay peteras corruptos ahí de todo tengo sed ahí estoy viendo uno de esos electrónicos ahí tomé agüita veo uno electrónico eso pero me parece que esos son malos eh son agresivos o sea cada vez que veo uno están pegándole a alguien así que seguro que son agresivos gente lo que quiero hacer es una especie de mini casa subir de nivel y poder también mi primer dino y lo primero que quiero también es un peter así que yo voy a tratar de subir un poco acá de nivel hacer la casa a ver qué sale una casita de madera nomás ok gente hice me bugueo acá hice una casita de 2x3 no es la gran cosa pero suficiente subí bastante nivel igual soy nivel 15 ya tengo hambre me estoy muriendo ahí vamos bien quería ponerme a ver una rampa una rampa este no tengo madera bien entonces no me pongo nada pero ya como pueden ver tengo aprendido bastantes cosas soy nivel ya saben soy nivel 15 tengo aprendido el narcótico catalejo que este capaz que lo puedo hacer porque ya tengo cristal tenía cuando piqué la si ve tengo uno nomás pero puedo picar un poco más y capaz que me da otro y puedo hacer un catalejo es más voy a fijarme ahora ya mira se hace la comida voy a tomar un poco de agua ahí vamos a ver voy a tomar un poco de agua y voy a fijarme si puedo sacar otro cristal ok acá hay cristal pero no veo el electrónico que estaba hoy eso me preocupa hay un trick acá también puedo ya desbloqueé las goleadoras nivel 12 me gusta ese nivel es poquitito pero sirve todo sirve acuérdense que al principio todo sirve y a ver esto esto me da cristal no me da piedra no me da no me da cristal gente dame uno no me da uno uno bien 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 gente bien bien catalejo catalejo bien gente tenemos catalejo que hemos tenido para fabricar a ver una cama no tengo no fabricé ninguna cama en realidad no me da tengo boleadoras tengo arco flecha bien bien estimulante cemento tengo bengalas bueno y armadura de piel ya tengo y yo rescate un poco de piel porque encontré animales muertos ya miran quien lo mató no sé pero estaban muertos encontré un trique y uno se estaba descomponiendo así que agarro un poquito de piel pero no no tengo mucha tampoco así que primero bueno ya tengo catalejo tengo necesitaría hacer la cama primero no antes de la armadura hago esto como bien bien vamos a una cama dormir vuelvo a dormir bien tengo base boleadora ¿cuánto tengo base? 17 me gusta esto voy a hacer unas 10 no espera voy a hacer unas 3 no sé cuántas stalkean esto a ver es una cuánta vamos a poner una de estas una ahí una voy a hacer uno no me dice mucho me dice mucho cinco me dice exagerado ok bien ponemos dos camitas de dormir para ir por ahora tenemos carne cocinada bien y nada gente la vamos a ir dejando acá no va a ser un video muy largo ya les digo porque recién entro uff ahí otro click pero ya tenemos boleadoras tenemos lanzas que hice bastantes tengo unas 10 20 21 me parece que tengo porque dejé una dentro dentro de la a ver de acá ahí está y que más bueno acá tengo un montón de skin que después te voy a ver si tiro o la guardo y tengo un montón de cositas ya subí otro nivel bien 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 fabricás con el licosa y te sube nivel vamos a subir un poquito de fortaleza más que nada a ver que me desbloqueó tengo el armario grande ya bien montura de tríceps triceratops el próximo capítulo me parece que vamos a tener un triceratops nuevo gente bueno esto va a ser por ahora gente espero que les haya gustado que guapo estoy con ese casquito por ahora nomás gente espero que les haya gustado nos estaremos viendo en la próxima hasta luego chau no, ese no espera espera gente que estoy no puse ninguno todavía no, ese no saludo y manos arriba ahora si chau gente hasta luego y chau gracias por ver gente denle me gusta si quieren que sigamos con esta serie hasta luego